Bueno, vamos a dar inicio a esta segunda sesión del coloquio taller sobre reconstrucción de familias. Pueden ver en la pantalla el programa, pero les indico que hay un pequeño cambio en el orden de la presentación. Va a comenzar con la presentación de Sergio Odilon Nadalín, va a seguir David Carvajal y sigue como está indicado en la pantalla la presentación de Ossiel Talavera. Quería recordarles que el objetivo de este coloquio taller es dar a conocer resultados de investigaciones con un método que en algunos sectores ha sido descartado por no muy útil en América Latina por distintos motivos. Sin embargo, tenemos en este espacio desde el martes investigadores que sí han empleado el método con bastante éxito, con distintos temas, con distintos intereses. Entonces, brevemente van a presentar y el día jueves de la próxima semana vamos a dar inicio al taller práctico en que los interesados podrían participar en una investigación colectiva sobre una parroquia. Les invito a asomarse el jueves. Vamos a explicar los detalles de en qué consiste esto. Parte está en el programa que enviamos. Y también les quiero hacer saber que desde ayer colocamos en nuestro canal de YouTube la grabación de la sesión del martes. Esperamos contar con la grabación de la sesión de hoy, mañana, y lo vamos a hacer circular. Bueno, y también quiero decir que después de cada presentación, que va a ser de una media hora máximo, va a haber un espacio de un máximo de 10 minutos para preguntas, comentarios. Es un poco diferente de cómo hicimos el martes, en que hicimos las preguntas al final. Entonces, sin más por ahora, vamos a dar inicio con nuestro primer expositor, que es Sergio Odilon Nadalín, que tiene una licenciatura en Historia de la Universidad Federal de Paraná, una maestría en la misma disciplina de la misma institución, y luego un doctorado en Historia y Geografía de las Poblaciones de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales en París. hizo su tesis bajo la dirección del fundador del método de reconstrucción de familias, con Luis Henry. Entonces, Sergio es miembro de distintas agrupaciones profesionales, incluso de la Asociación Brasileña de Estudios de Población, y sigue activo como investigador emérito en la Universidad de Paraná en Historia. Entonces, sin más, doy la palabra a Sergio Nadalín. Es un gran gusto presentar a un amigo, un colega que conozco desde hace 20 años. Adelante, Sergio. Bueno, está bien, está bien. Ahora sí. Yo voy a desligar, ¿tá bien? Tío. Bueno, yo pezo desculpas por mi... por mi analfabetismo técnico, porque yo gustaría de, yo mismo, pasar mis slides. Entonces... ¿Ahí? No. Sí. 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 ¿Cuál o objetivo da reconstitución de familias? Fundamentalmente, yo leo, considerando que todo individuo pasa los momentos esenciales de su vida, es decir, el nacimiento, el matrimonio y la muerte, ante el cura de su parroquia o ante el registro civil de su ciudad, el principio básico de la metodología consiste en agrupar en fichas especiales a todas las informaciones relacionadas con los eventos. Por tanto, la metodología permite seguir a las personas a lo largo de su existencia, especialmente después del matrimonio. El objetivo principal del método, como se propuso originalmente, tenía como objetivo los estudios de fecundidad, tasas de fecundidad, intervalos protogenésicos, intervalos intergenésicos y edad del último parto. como subproductos, estudios sobre nocialidad, mortalidad, estudios de linajes, linajes, generaciones, estudios de matrimonio, sexualidad, elección de nombres, estudios de nombres de bautismo, etcétera. Y yo voy a mostrar ejemplos de registros familiares que son primeramente un sujeto que me gusta mucho porque escribió memórias de un inmigrante y que me inspiró en muchos trabajos. Gustav Hermann Strobel, Gustavo Hermano Strobel, casado con Emma Emilia Wendt en el 17 de abril de 1875, nacido en el Reino de la Saxonia, y ella en la Pomerania. Estos datos acima de la ficha de familia referem-se siempre aos chefes de la familia conjugal. Gustav Hermann y Emma Emilia. Aquí están los nombres de los padres de Gustav Hermann y de los padres de Emma Emilia. Aquí está la data de la muerte de Gustav Hermann y aquí de Emma Wendt. Es importante mencionar que cuando morre el primer conjuge, el primer conjuge cuando él morre, termina la historia de la familia. Por tanto, esta data del fin de observación refiere-se a la muerte de Gustav Hermann Strobel. Seguen los diversos filhos que la pareja tuvo durante su ciclo matrimonial. Aquí están las datas de nacimiento, las datas de fallecimiento, las datas de los casamientos y después la data de los hijos y los futuros conjuicios de los hijos. Evidentemente, Otto August no teve ninguna continuidad, pues falleció logo en seguida al su nacimiento. Esta parte aquí es dedicada a los estudos demográficos. aquí tenemos los diversos filhos en función de las duraciones de casamiento y aquí los diversos filhos en función de la duración de duración de matrimonio y aquí en función de la duración del periodo. siete filhos y, portanto, así, estas diversas edades de la madre permiten que se calcule los espacios protogenésicos, esto es, el espacio entre el casamiento y el primer hijo, y los diversos espacios en meses entre los diversos hijos. Bueno, esta es una ficha de familia, yo diría, ejemplar. Infelizmente o desafortunadamente nem todas as fichas de familia apresentam-se desta forma. Muitos filhos deixam de ser batizados na paróquia e, portanto, eles se perdem ou podem ser recuperados depois, a partir do casamento ou mesmo a partir da morte. cada um desses filhos é obtido a partir da observação, da pesquisa, da investigação de todas as, dos diversos livros de batismo da paróquia. Eu gostaria de saber se estou sendo suficientemente claro para que me entendam. Sim, está claro. gracias. Bom, esta ficha é classificada originalmente, como diria, como ditou Henri, numa ficha M F, porque M, M de matrimônio, porque tinha o matrimônio, conseguiu, eu abria a ficha a partir do matrimônio, e F, porque ela fechou com a data do fim de observação, MF. Eu vou mostrar agora o exemplo de uma outra ficha relativa aos pais de Auguste, de Gustaferma. Ah, eu me esqueci que aqui também há um lugar para o registro da profissão. Também, infelizmente, não é, os registros desta paróquia não trazem sempre, ou quase nunca trazem, os registros, as informações a respeito da profissão, da ocupação dos sujeitos que nós estamos pesquisando. Isso significa que é possível buscar em outros locais este tipo de informação. Por exemplo, Baltischler Meister, ou seja, carpinteiro. Eu opti e anotei em verde num livro numa crônica que eu obtive aqui em Curitiba a respeito dos alemães em Curitiba. Então, a próxima ficha é a ficha dos pais. Eu incluí esta ficha para mostrar as virtualidades destas fichas de família. Por exemplo, eu anotei aqui a data do desembarque, o navio e a data e o... Não anotei o local, mas todos eles desembarcam em São Francisco, em Santa Catarina, na província de Santa Catarina, ao sul de Curitiba, do Paraná. Nasceram Christian August é de Glauhau, na Saxônia, e a mulher, Christiane, Friedrich, Harold, também de Glauhau. Conseguiu obter a data de nascimento a partir de uma outra fonte e a data de nascimento da mulher a partir do óbito. Ela não nos serve para fazer estudos demográficos, porque três filhos foram registrados numa paróquia católica, porque a paróquia protestante ainda não havia sido fundada, só foi fundada em 1866. E a partir, quer dizer, esses três primeiros filhos são nascidos na Alemanha, inclusive o Gustav Ermann, que está aqui, relativo à ficha anterior, e depois os três filhos seguintes, que nasceram em São José dos Pinhais e foram todos batizados na Igreja Católica. Consegui recuperar as datas de nascimento, mas, inclusive, os nomes dos cônjuges, mas servem para esse tipo de trabalho complementar, que faz parte também do interesse do historiador. Aqui está registrado que Christian August era carpinteiro, de fato, ele era mestre carpinteiro de origem, mas ele também trabalhou, ele também tinha um pequeno sítio onde ele desenvolvia atividades de agricultor. Ao mesmo tempo, enquanto carpinteiro, ele também foi mestre de obras e foi construtor. Toda a parte de carpintaria de várias casas que ainda existem em Curitiba foram construídas pelo Christian August. Bom, adiante, eu passo em seguida a uma evaluação crítica da metodologia. e repetindo que o objetivo principal são estudos de fecundidade. Em relação às famílias MF e EF, os análises se centram nas famílias estáveis, isto é, as famílias MF, mas a coleção de registros familiares, ao redor de 10 mil, inclui as 30 mil pessoas que passaram de algum modo por os registros de matrimônio. São os novios, naturalmente, os padres dos novios e também outros que por acaso passaram sem deixar filhos. É muito importante registrar que o uso reverso das hojas são muito importantes para notas adicionales. O problema maior é o rendimento da metodologia, mitigado por a relativa sedentarização em português é mais fácil, etnocultural da comunidade. Luteranismo, são grupos luteranos, sua germanidade, sua identidade germana-brasileira, e os estudos mostram que as famílias permanecen na comunidade até ao menos nos anos 40, quando começam a dispersar. A reconstituição não é um procedimento largo, é um procedimento largo, mas gratificante. Primeiro se faz o nascimento da pessoa, depois se casam as pessoas e depois se asasinam, se moram as pessoas. Queria dizer que quando eu comecei a falar da demografia histórica, me diziam que era uma disciplina que trabalhava com o sexo e a morte. E, de fato, é isso. Outro problema é o número pequeno. Os números que eu tive são estatisticamente pouco confiáveis. É preciso analisar e ler estes números com muito cuidado. Mesmo assim, e foi por isto que só distingui distingui três coortes de matrimônio entre 1866 e 1894, 95 a 1919, 1920 e 1939. Por exemplo, Gustav Hermann Strobe e Emílio Wendt pertenceram à primeira coorte. Portanto, é um problema que se coloca e é preciso ultrapassar de certas maneiras. Bom, eu tenho agora três fichas de famílias e eu gostaria de examinar nestas fichas principalmente este intervalo entre o casamento e o primeiro nascimento. Veja, trata-se de Gustav Romfeld, Elisa Born, nascidos respectivamente em São Paulo e Joinville. Joinville era um lugar, uma cidade, uma colônia de alemães que gerou uma série de remigrantes entre os quais Christian August para Curitiba. Portanto, esse casal ainda faz parte da primeira coorte que segue até 1894. Perdoe-me a não falar os números em espanhol são muito difíceis para os hablantes de língua portuguesa. Então, este número aqui significa que Ernst nasceu quatro meses depois do matrimônio de seus padres. Vou adiante. Nikolaus Osternak e Emma Fogler. Escolhi especialmente esta ficha porque Adolfo nasceu em 6 de 9 de 1887 três dias depois do casamento da sua mãe. Portanto, o intervalo é de zero meses. Vejam que nós temos duas situações aparentemente iguais, ou seja, nascimentos classificados como de concepção pré-nupcial anterior ao casamento, mas o primeiro, este, não, este casal parece supor, parece nos supor que tiveram relações enquanto noivos e depois de constatada a gravidez marcaram o casamento. No outro caso, neste caso, eu diria que este casal coabitava antes do casamento, o que poderia ocorrer. E, portanto, coabitando juntos, porque, porque, não sei, a outra hipótese seria de que eles conceberam o filho, não, conceberam um filho, esperaram nove meses e nove meses depois se casaram, o que me parece um pouco, um pouco difícil de acontecer. Eu prefiro, como eu tenho outras hipóteses semelhantes, eu posso considerá-los como coabitando o mesmo domicílio antes de se casarem. E, finalmente, eu gostaria de mostrar esta ficha de Robert Hecke e William Inemeyer, cujo intervalo é exatamente de oito meses. Davi explicou em martes, no nosso último encontro, que, convencionalmente, se considera que parece que se foi a conexão. Sim, o perdemos um ratito. se escucha, se nos escucha para que apague a cámara, a ver si podemos tener una maior claridadez en acción. Está apagando la cámara ya, no, ya lo perdimos. Se nos fue. esperamos a que regrese o preparamos al siguiente presentador. Esperamos un momento. Ok. Mandando por Watts. Ok. Sí. Esperamos un momento, pero espero que con las imágenes y su presentación lenta pudieron entender lo principal. Sergio está esperando regresar a la sala. Lo admití, entonces vamos a intentar continuar. Sergio, ya estás de nuevo. ¿Qué es micrófono apagado? No sé Jorge, si tú tienes. Sí. ¿Y ahora está me viendo? Ok. ahora sí. Estás de nuevo. ¿Quieres continuar con tu presentación? No, no puedo. No puedes. No, yo tengo que pedir a David para pasar, pero tengo la impresión que mi tiempo esgotó. Ok, bueno, entonces puedes seguir hablando. Está bien. Puedes terminar y no sé si hay parte del PowerPoint que puede presentar Jorge, quizás. Infelizmente. Sí, que te lo mande por correo y lo proyecto. Mientras, ¿quieren seguirnos platicando? Sí, seguir presentando Sergio, entonces, por favor. Sí, mas un momento. Yo no estoy viendo a ustedes. Yo voy colocar mi PowerPoint aquí para saber lo que tenía que hablar. Bueno, David, está muy difícil continuar. Yo gustaría de terminar. Sí, para concluir, si puedes concluir. tengo condiciones de continuar con o PowerPoint. No PowerPoint, yo tenía mostrado algunos resultados a respecto de importante, referen-se a utilización de cuidados maiores antes do ato sexual. tendría que ser un poco nesta dirección. Enquanto que en la primera corte, movido ainda pelas tradiciones camponesas e pequeno burguesas dos inmigrantes que vieram para Curitiba, puede ser que as concepciones que os filhos anteriores ao casamento estavam relacionados a práticas sexuais anteriores ao casamento e aceitos relativamente pela comunidade. A questão é muito mais complexa, mas eu tenho que ir terminando. O que também me chamou muito atenção é o fato de que se fizermos análises das concepções prenupciais a partir da idade dos noivos, as noivas, as novas e as adolescentes tinham um comportamento muito mais, ou seja, refaço o meu raciocínio, as noivas adolescentes apresentavam concepções prenupciais muito mais significativas que as noivas com 20 anos e mais. o o que está me levando também a tentar entender este tema da sexualidade, principalmente da sexualidade adolescente. Eu agradeço muito a essa oportunidade que David me deu de mostrar o meu trabalho. Eu sinto muito pelos problemas técnicos iniciais, é complicado, sinto também pela falta de luz aqui em Curitiba, pela interrupção da energia elétrica, e agradeço muito a atenção e peço desculpas também pelo meu português. Gracias. Obrigado a ti, Sergio. O último que tratava era que señalou como cambiaron as proporções de concepções pronunciales com o tempo. Ao passar o tempo eram menos, e então está planteando que uma interpretação poderia ser que os alemães luteranos chegam e têm umas costumbres que vão perdendo ao adaptar-se às normas de seus vecinos de origem português brasileiros, ou seja, que foram aculturando. E Sergio trata esse assunto magistralmente em um artigo que nos mandou, que está na carpeta. Uma outra interpretação poderia ser que a gente já convivia juntos, ou seja, Pero plantea de forma muito interessante e tem entre sua bibliografia antropólogos clásicos que trabalham na etnia como Barth Bourdieu. Se os recomendo muito se têm dificuldade de ler português, pois estão vários programas que fazem tradução, realmente é algo que vale a pena. E também Sergio nos fez favor de colocar na carpeta a tesis ou livro de Maria Luisa Andriaza, alumna de ele que trabalhou um grupo de migrantes ucranianos no sul do Brasil. ou seja, que é uma muestra de uma aplicação em grupos étnicos no sul do Brasil. Então, há perguntas, veo uma, então, está planteando Gretel González, estas concepções prematrimoniales podem ser um reflexo de estratégias reproductivas de parte de mulheres jovens que assim aseguran seu passo na vida adulta. Eu não sei se tu quiseres comentar, Sergio, sobre este comentário. Nunca, nunca me aconteceu isso. Porque me parece muito que essa seria, seria uma, a possibilidade seria muito maior, penso eu, para as novias, as mulheres contemporâneas. Não sei, isso seria, hoje em dia, há umas estratégias de mulheres que fazem exatamente isso, não somente para seguir a vida adulta, mas para se comprometer com um homem mais bem posto à vida. Se pensa muito em alguns casos como esse, mas, no passado, num grupo tão cerrado, relativamente cerrado mesmo, até 1939, quando eu encerro as observações, me parece meio, um pouco difícil. em todo caso, fique o comentário importante. Obrigado. Obrigado. Realmente, no artículo de Sergio, ele fala disso, ele fala ele usa muitas fontes teóricas sobre etnizidade e práticas, realmente vale a pena asomar. Há uma pergunta também de Mateo Ricaldi, que diz, como se determina que uma família é estable, quais são as limitantes, ela é estável quando ela tem um início da sua história matrimonial registrada e um fim de observação registrada. Z está dire a Z está dire que isto é o mais objetivo possível. As famílias EF começam a sua vida matrimonial na comunidade a partir do nascimento do primeiro filho. Então, o primeiro filho assinala o início da vida matrimonial e da fecundidade da pareja na comunidade. mas não sabemos quanto tempo havia entre um casamento ocorrido em outra parroquia, em outro país, em outro estado, em outra província, hasta que comecem a sua vida na comunidade. E, depois desta instabilidade, eles se tornam estáveis até um fim de observação. Eu e Alain fizemos um estudo comparado desses dois grupos de casais EF e MF e os resultados foram colocados no livro que eu publiquei com Alain e publicado pelo Inet. Bom, obrigado. Isso tem que ver com o que estava planteando ayer, Jacques, o fim da observação é quando se muere uma pareja e o início é quando se casam. O que é que se entende aqui por pareja estable. Contamos com um início e fim do período de fertilidade, que não é o mesmo que fecundidade. Fertilidade é a capacidade de producir de a terra de as mulheres e fecundidade é que realmente os filhos nascidos. Ou que a veces os tradutores automáticos ponen fecundidade como fertilidade e não é exatamente o mesmo na demografia. Não sei se há algum outro comentário 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 sobre os formatos. Creo que se referia a distintas presentaciones de fichas que estabas mostrando, Sergio. Não sei se você, Sergio, tem algum outro comentário final. não, eu agradeço a sua atenção a respeito da minha fala, da minha habla, e agradeço novamente a oportunidade. Ok, bueno, perdão, antes de dar, veo uma última pergunta, quantas famílias se pudieron reconstruir, e qual era a população de Curitiba na segunda metade do século XIX? Na segunda metade do século XIX era uma população pequena, não tenho na memória um número, na segunda metade era um número pequeno, e o crescimento é relativamente grande até o século XX, mas não tenho na memória estes números. Mas a pergunta ainda se complementava, não? E quantas famílias se pudieron reconstruir? Cerca de eu tenho 10 mil fichas, dessas 10 mil fichas, 5 mil são fichas que podem ser trabalhadas, e dessas mais ou menos umas 500 famílias reconstituídas. Ok. Ajá, ajá, ajá. Muito bem, acho que vamos ter que deixar isso agora por as questões do tempo. Vou dar agora a palavra, muitas gracias por suas perguntas e obrigado por a apresentação. Vou dar agora a palavra a David Carvajal López, número um, porque parece que há dois por aí que são historiadores na mesma instituição, ademais, e ele estudou a licenciatura em Historia na Universidade de Guadalajara e maestria em Historia e doctorado em Ciências Sociales no Correio de Michoacán. É professor investigador e creo que é também jefe do programa de Historia do postgrado no na Universidade de Guadalajara, na Ciudade de Guadalajara, la perla tapatía como se conoce en México. Tiene uma série de publicações e livros sobre todo sobre epidemias e mestizaje no occidente da Nova España durante os siglos XVIII e XIX. Então, doi a palavra agora a David para seguir con nossos expositores. Adelante, David. Muchas gracias, Tocayo. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar en este curso taller sobre reconstrucción de familias. Es un número de participantes muy nutrido y veo ahí nombres de personas conocidas con las que he interactuado y de quien ha aprendido mucho. El título de esta presentación es Reconstrucción de Familias en la parroquia de Bolaños de 1740 a 1822. La siguiente, por favor. El Real de Bolaños se ubica en la parte sur de la Sierra Madre Occidental, actualmente en el estado de Jalisco. Es una población que está en un cañón a 800 metros sobre el nivel del mar. El río juega un papel muy importante en la extracción y beneficio del mineral argentífero, que es el elemento central para entender los movimientos poblacionales que se registraron durante el periodo colonial tardío. La siguiente por favor. ¿Cómo llegué yo a la parroquia de Bolaños? ¿Por qué me interesó llevar a cabo una investigación sobre la natalidad, la nupcialidad y la mortalidad en esta parroquia minera? Pues en primer lugar quiero compartirles que en mi tesis de licenciatura yo hice una investigación sobre el comercio y los comerciantes de Bolaños y ahí me di cuenta que para poder entender a fondo la dinámica mercantil era fundamental conocer el motor de la economía esto es la minería en la tesis de maestría ahí en el colegio Michoacán llevé a cabo una investigación en torno a la actividad minera y los ciclos productivos entonces ya tenía yo un conocimiento sobre el comercio y la minería pero había un elemento que me parecía fundamental conocer el cual era la población y partí ya de un conocimiento que tenía de comerciantes de mineros y algunos otros personajes de la localidad y antes de introducirme en la revisión historiográfica sobre demografía en la Nueva España y en el México del siglo XIX yo de manera individual tomé la iniciativa de empezar a capturar datos de bautizos de la parroquia de Bolaños entonces llegué al punto en que yo ya tenía alrededor de 10.000 registros antes de iniciar con la formulación del proyecto que tuve la gran fortuna de que me dirigiera la doctora Chantal Cramusel que está aquí en el público y quien fue mi directora de la tesis entonces me parece que esto es importante porque ya después de que me puse a leer sobre los historiadores Tomás Calvo todos los autores que habían escrito me percaté de que no aconsejaban la siguiente por favor no aconsejaban o consideraban que era muy complicado utilizar el método de recusión de familias otro contexto que es muy importante señalar es que Bolaños se ubica en una zona de frontera donde estaba rodeado por comunidades indígenas de la frontera militar de Colotlán la siguiente por favor y pues ahí están las jurisdicciones eclesiásticas en ese cañón en un área muy pequeña se encuentran varias parroquias porque había una disputa entre el obispado de Guadalajara y los franciscanos la siguiente por favor aquí les muestro cómo hay cierta correlación que no es mecánica ni monocausal entre los ciclos productivos mineros en Bolaños los ciclos de de extracción y beneficio del mineral aquí tenemos en la primera al anterior la primera gráfica se nota cómo en la década de 1750 el real de Bolaños fue el sitio con la mayor cantidad de extracción y beneficio de mineral en la nueva España por encima de Zacatecas y de Guanajuato pues inclusive hubo trabajadores mineros que llegaron a Bolaños y ahí también en la siguiente gráfica que les muestro en la década de 1750 se puede percibir cómo hay un incremento muy significativo de la población pues llegó a registrarse alrededor de 12.000 habitantes en un área de 5 kilómetros cuadrados después hay una disminución hay picos altas y bajas en la extracción y beneficio del mineral y hay cierta correlación en algunos momentos con el número de habitantes aunque también es importante señalar que en un momento dado se quedó una población arraigada en el centro minero en la gráfica número 3 les comparto las variables de bautizos matrimonios y defunciones ahí mismo les comparto los momentos en los cuales hay lagunas de información en general la información de la parroquia de Bolaños se conserva muy completa pero si hay un lapso en la década de 1350 sobre todo en el libro de matrimonios en que hay una laguna que pues a mí me costó mucho tiempo superar porque me parecía importante tener esa información pero busqué por diferentes medios en diferentes espacios y parece que el libro tenía ya mucho tiempo perdido y ahí ustedes se pueden percatar de cómo hay esa correlación entre el número de población y los incrementos y bajadas en cuanto a los matrimonios y también ahí podemos detectar los picos de mortalidad que se encuentran por ejemplo hay uno que es muy visible de 1780 que es de de viruela los de 1785 86 que conocemos como los años del hambre y así la siguiente por favor bueno como una especie de repaso métodos de la demografía histórica el método de recusión de familias o método francés como ustedes ya saben por quién fue desarrollado y este método permite el cálculo más refinado de las variables demográficas sin embargo este método no se había aplicado mucho a la realidad de las sociedades novohispanas y mexicanas sino muy ya muy empezado el siglo 21 y cuáles eran los elementos que señalaban estos historiadores para inhibir la utilización o desalentar la misma pues que había en las parroquias novohispanas altas tasas de ilegitimidad también había movimientos migratorios muy marcados que la extensión de las parroquias y el número de feligreses era muy alto a diferencia de las europeas que también había costumbres muy heterogéneas en la asignación y transmisión de los apellidos en ciertos grupos étnicos y el quinto que había una cantidad muy amplia de subregistro de hechos vitales en efecto en Bolaños tenemos alrededor de un 20% de tasas de ilegitimidad y por la naturaleza del centro minero si hay desplazamientos de población entradas y salidas y también como ya les mencioné había lapsos en los cuales llegó a haber hasta 12 mil personas o un poco más y también es cierto que hay sectores de la población que inclusive no tenían apellido y yo detecté una tasa muy baja de su registro de hechos vitales y aún a pesar de estas objeciones puedo señalarles que si se puede reconstruir familias que si han podido otros colegas utilizar este método de reconstrucción de familias pero que en ese momento era como muy significativo yo cuando me puse a leer empecé a dudar que mis 10 mil registros iban a tener sentido porque a mí lo que me interesaba era conocer la prosopografía de los comerciantes de los mineros de los hacendados de los dueños de las de las estancias agrícolas y ganaderas pero ya metiéndome a trabajar me percaté de la gran riqueza que tenían estos registros de bautizo matrimonio y defunciones ahora bien el método agregativo o inglés es son la la suma de series de eventos bautizos matrimonios y muertes que nos permite acercarnos a ciertas variables y que me parece que es el que ha sido más utilizado sobre todo hasta el año 2000 en la en las investigaciones sobre cuestiones demográficas la siguiente por favor la siguiente imagen yo hay una cuestión que me parece muy importante entiendo y sé por qué cómo dónde y para qué surgió el método de reconstrucción de familias perdón David creo que se saltó una imagen que tenías una esa ¿no? o no ah sí a mí me parece que hay un hay una hay una cuestión muy importante en la demografía histórica de México que consistió en modificar y adaptar el método de reconstrucción de familia a las características parroquiales de la realidad novihispana y del México del siglo XIX porque las características de organización social económica y el contexto de la nueva España y del México decimonónico no presentan las mismas características que la europea antes del año 2000 pues yo que detecté se habían hecho pequeños intentos pues ahí puse dos pero en realidad fueron tres uno de Tomás Calvo en 1989 en torno a Guadalajara que analizó la población de 1666 a 1775 y señaló que pues los datos requerían de mucho esfuerzo y que no había resultados muy satisfactorios Herbert Klein para Matenango en 1993 en Chiapas de 1785 a 1816 y pues nuestro querido y respetado David Robichó 2001 que realizó una investigación sobre Axotla del Monte de 1652 a 1996 pero en general con estas excepciones y por ahí también está Norma Angélica Castillo Palma con su población en Cholula habían utilizado este método pero en realidad la cantidad mayor de investigaciones se habían hecho con el método inglés o de recuentos anónimos la siguiente por favor les señalaba yo que entiendo cuándo por qué y para qué surgió el método de recusión de familias sin embargo en el caso particular de Bolaños dejamos de lado todas esas variables que tienen que ver con la fertilidad la fecundidad periodo intergenésico protogenésico porque surgió un elemento inesperado cuando se empezó a llevar a cabo la investigación yo cuando ven esta imagen ustedes que ven que ven en esta imagen es un poco una pregunta polémica y ahorita se dan por qué se dan cuenta por qué qué vemos aquí a una mujer o qué características por ejemplo aquí leo reyes nos pone una mujer afroamericana pero de clase alta sí vamos a la siguiente imagen por favor en la revisión historiográfica que hice sobre el concepto y la trascendencia de calidad étnica en la nueva España encuentro que hay autores que lo construyen la calidad étnica como un concepto sociocultural si hay personas que se visten como españoles hablan español entonces son españoles también hay algunos saluden a que es una categoría socioeconómica que tiene que ver con el ámbito en el que se desenvuelven los integrantes de ciertas familias hay otros que plantean que es una estatificación clasista señalan ya la presencia de clases sociales un cuarto establece que es un sistema complejo de representación social que no es sencillo que es muy complicado y que a veces presenta ciertos elementos no solo de complejidad sino de caos otros señalan que es un concepto integral que tiene que ver el prestigio social y el estatus sin dejar de lado el fenotipo y tenemos una sexta postura en la que Gonzalo Aguirre Beltrán con su investigación sobre la población negra en la Nueva España en México plantea que hay un elemento fenotípico que no podemos dejar de lado de una manera muy significativa entonces por ejemplo con estas posturas yo por eso preguntaba ¿qué vemos ahí? ¿vemos a una mujer de clase alta y qué implicaciones tiene? ¿esos elementos económicos sociales culturales repercuten en el momento en que un ministro o un sacerdote cuando llegan sus peligreses a un bautizo matrimonio o defunción de asilo de calidad étnica? la siguiente por favor entonces después de revisar capturar y sistematizar de 1740 a 1822 los bautizos los matrimonios y defunciones en la parroquia de Bolaños descubrimos la existencia de lo que en ese momento no había evidencia en la historiografía y tuvimos que acoñar un término familias pluriétnicas esto es por ejemplo que un español una india se casen por la iglesia y tengan hijos biológicos legítimos en los que el ministro el sacerdote al momento de registrarlos o redactar un acta de bautizo matrimonio de fusión asigna una calidad étnica diferente es por eso que un papá español o una mamá india que tiene hijos biológicos legítimos al momento en que los llevan a bautizar les pueden poner español a otro le pueden poner mestizo a otra india inclusive castizo hay casos en los cuales hasta mulatos hay esa variedad la siguiente por favor entonces se acuñó este concepto que cada vez me parece que se está haciendo viejo y que es necesario con nuevas investigaciones y reflexiones se pueda se pueda ir problematizando más incorporar más elementos entonces para la familia pluriéndica que no existía un concepto en ese momento lo acuñamos como una unidad familiar conformada por una pareja unida eclesiásticamente que cuenta con hijos biológico legítimos en la que estos tienen una calidad étnica diferente entre sí y se enfatiza mucho en ese aspecto de biológico legítimo porque hay diferentes elementos como para cuestionar primero la 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 certeza o la veracidad de lo que los ministros registran en estas actas porque se puede pensar que seguramente eran hijos adoptados de la iglesia abandonados porque como es posible que en una localidad haya un papá y una mamá que tengan un hijo que se bautice como mestizo y luego como español y luego como mulato tendría que ver con que al padre le va mejor económicamente y empieza a blanquear a sus hijos o el sacerdote era muy descuidado y no le importaba o tal vez no era que el sacerdote redactaba una calidad étnica sino que escribía lo que le declaraban distintos elementos como para la reflexión sobre este particular la siguiente por favor pues aquí nos damos cuenta que hay distintos espacios en los cuales se registran imágenes con las mezclas de español con india mestizo de mestizo con español la castizo de castizo con español español pero no hemos encontrado en la cual se presenten estos cuadros en los que aparezcan más de un hijo y pareciera que se estableció como que eran ya categorías no solamente individuales sino familiares inamovibles con sus variaciones regionales la siguiente por favor bueno en el caso de Bolaños para el periodo de 1740 1822 se logró la reconstrucción de 2.409 familias que tenían una característica tenían que tener más de un hijo porque solamente las que tenían un solo hijo no se podía hacer el contraste de de qué calidad étnica tenían los demás y de esas 2.409 familias reconstruidas 1.184 familias o sea el 49.15% la mitad aproximadamente resultaron plurietnicas insisto en que son los hijos son tienen padres que están casados que están unidos eclesiásticamente que son biológicos y que tienen calidades étnicas diferentes entre ellos hay algunos momentos en que me han planteado en que no hay ningún problema en que en alguna familia hayan españoles y mestizos es de alguna manera posible esa variación pero también tenemos familias en las que hay españoles mulatos coyotes lobos pareciera que la mezcla es más fuerte y difícil de comprender o entender con los elementos que en algún momento dado tenemos como referentes tenemos que españolas familias españolas es el 24.78 una cuarta parte prácticamente y el otro 25% se divide en el 18.47 de indígenas 5.27 mestizas y 2.32 de mulatas ese es el el universo entonces detectamos que no es una cantidad no es un personaje menor 50% de nuestras familias tienen esas características de que los hijos tienen una calidad étnica en sus actas de bautizos matrimonios y de funciones diferentes entre sí la siguiente por favor ahora bien esto nos permitió de alguna manera hacer esa reconstrucción no solo de familias sino de ciertas genealogías para lo cual era muy importante identificar a los padres por ejemplo aquí tenemos que Bartolomé Brand se casó con Teresa de Jesús Liñán en 1740 Bartolomé Brand vivió de 1720 a 1777 Teresa Liñán de 1722 a 1773 Teresa Liñán en su registro aparece de matrimonio como mulata y Bartolomé Brand lo tengo como plurietnico porque en unas actas aparece como mulato en otras como como coyote y varía también utilice ese término de plurietnico que una sola persona en diferentes momentos de su vida recibe una clasificación étnica diferente y aquí ven ustedes la cantidad de hijos que tuvo si el primero en nacer fue Esteban Vicente que fue registrado como mulato Dionisio Gregorio que cuando nació fue registrado como mulato y en 1786 este cuando murió fue registrado como mestizo y luego María Feliciana ahí vienen todos los hijos que tuvo en los distintos momentos y también pudimos reconstruir como José Falugarda en 1783 se casó con Pedro Saldaña esto es un poco como para que se den cuenta de que se puede llevar a cabo esta reconstrucción con los libros de bautizos matrimonios y de funciones y que esta ficha esta imagen implica un trabajo muy amplio y muy arduo porque cada elemento hay que estarlo contrastando con cada una de las actas de bautizo de matrimonios y de funciones y nos da una mirada del comportamiento que tuvo esta familia por lo menos en tres o si no hasta en cuatro generaciones ¿sí? y nos damos cuenta que aparentemente no hay un patrón en la asignación de la calidad la siguiente por favor tenemos otra familia de Esquivel Castro también ubicamos cuando se casan en 1748 Francisco Javier Esquivel desconocemos cuándo nació sabemos cuándo murió en 1767 se casó con Gregoria Castro Morales en 1748 ella es procedente de Zacatecas 1748 es el año de la boda y aquí tienen todos sus hijos Baltasar Luciano Juan Amaría María Josefa Petra Casilda la calidad étnica que tienen y con quién se casan y cuáles son los elementos aquí hay una dos tres cuatro cinco hasta seis generaciones aquí inclusive trasciende logramos reconstruir esta familia pluriétnica hasta después del periodo colonial donde ya deja de registrarse en el caso de Bolaños de 1822 a partir de 1822 ya no se registra la calidad étnica pero aún así nos podemos ir dando cuenta de con quién se casan cuántos hijos tienen y esas cuestiones muy interesantes sobre mestizaje la siguiente por favor la familia pluriétnica Segovia Arellano también ahí no pudimos ubicar cuando se casaron porque también hay que entender que es un real de minas y de pronto hay desplazamientos hay personas que llegan que se han casado en otras parroquias llegan ahí y empiezan a tener hijos el primero que registramos fue en 1780 José María que murió en 1831 en el bautizo apareció como como mestizo y ya en 1831 cuando murió ya no tenía una calidad étnica él se casa con con Agripa Calderón quien es India en 1801 entonces aquí pueden ustedes ver este las diferentes líneas la calidad étnica con quien se casan cuando mueren aquí por ejemplo podemos ver que Josefa nació en 1802 pero perdimos la pista de cuánto murió cuando murió porque también hay personas que abandonan el real de minas la siguiente por favor y también además de familias pluriétnicas que he señalado que es aproximadamente el 50% también tenemos familias españolas en las que por ejemplo Juan Antonio Cairo Fernández que nació en 1738 en el reino de Galicia se casó en 1758 es la hipótesis que tenemos con Juana González Campillo que nació en 1742 y aquí están todos los hijos que tienen y ustedes se dan cuenta que todos sus hijos tienen el número 2 y todos son españoles también hay una tendencia de algunos en casarse entre españoles y no hay ninguna mezcla posiblemente no hay ninguna cuestión que pueda confundir a los sacerdotes o los ministros al momento de redactar las actas de bautizo matrimonios y de funciones la siguiente por favor y también tenemos estructuras familiares de familias mulatas Juan Pablo Pacheco se casó con Polonia Bernarda Covarrubias ambos se casaron y en su acta apareció como que eran mulatos y todos sus hijos son mulatos tanto Valeria Faustina en 1758 como mulata Felipe en 1760 como mulato Crisanta Getrudis como mulata en 1762 la siguiente por favor ahora hay una cuestión que me parece muy importante y que creo que puede ser un referente de reflexión es que por ahí por los años 2000 2002 2003 2004 2005 al hacer la revisión historiográfica en México estábamos todavía en un debate sobre si era indio si era mulato mestizo y en otras en otros países como Colombia supongo Brasil desconozco el caso y sería muy enriquecedor profundizar en ello con la experiencia de los miembros que están aquí compartiendo en este seminario en este curso taller que hay otros países como Colombia por ejemplo que ya no solamente estaban con el concepto de si es negro sino de qué regiones de África provenían porque dentro de esa categoría negro hay diferencias fenotípicas entre estos grupos no digamos ya entre indígenas porque tenemos como conceptos muy amplios para poder identificar a ciertas personas desde el punto de vista fenotípico o de la calidad étnica la siguiente ya para cerrar me parece que con esta investigación con lo que ocurrió en Bolaños en el periodo colonial Tardillo podemos plantear que también dentro de las familias legítimas se dio a se llevó a cabo un proceso de mestizaje por lo tanto ese estigma de que el mestizaje es resultado de la ilegitimidad es contrastado por lo que pasó en Bolaños ¿sí? otro elemento también que yo planteo es que el criterio utilizado por los sacerdotes bolañenses para asignar la calidad étnica se basó generalmente aunque no únicamente en el aspecto fenotípico y ahí ha habido otras investigaciones en las cuales han cuestionado este elemento y me parece que en la Nueva España hay distintas regiones y parroquias en las que se presentaron procesos distintos y aquí con esto cerraría que en recientes estudios hemos podido comprobar la existencia de familias pluriétnicas en las parroquias Zapatías de Mexicalcingo el Santuario de Guadalupe también en la parroquia de San José de Tlaxcala donde se sienten muy orgullosos de pertenecer a la élite indígena personas caciques ahí se llevó a cabo una investigación y en la cual se descubrió que había caciques que tenían hijos españoles biológicos y legítimos también en Aguascalientes ahorita hay una investigación en curso en el doctorado en Historia en la Universidad de Guadalajara por parte de Luis Requena español que conoce muy bien la doctora que nos apoya que empezó que empezó a hacer una investigación sobre la parroquia de Aguascalientes de la Asunción y también detectó ahí las familias las familias pluriétnicas entonces yo creo que este hallazgo en cierto sentido se debe en buena parte a la aplicación del método de reconstrucción de familias con los ajustes requeridos para la realidad no no hispana entonces bueno esta tesis de Aguascalientes es Sandra Olivero de compañera investigadora de la Universidad de Sevilla quien ha tenido a bien apoyarnos en el seguimiento y dirección de esta tesis entonces también nos hemos percatado que en el río de la Plata en Buenos Aires también se descubrieron estas familias pluriétnicas yo creo que es una cuestión de método lo cual nos permite acercarnos a una variable que no había sido estudiada desde esta perspectiva y pues muchísimas gracias por su tiempo por su atención yo aquí estoy para si puedo responder algunas de sus inquietudes porque el conocimiento lo construimos todos muchas gracias no muchísimas gracias a ti David este muy muy clara tu exposición y gracias por también por repasar un poco sobre los métodos en una forma muy muy comprensible para los no especialistas en demografía o en historia no sé que distinguiendo entre el método inglés y el francés no y señalando las razones que había planteado McKay por la no operacionalidad de este método en América Latina y bueno también lo que hay que destacar es que tú aplicaste eso a algo diferente de su propósito originario no que no estudiaste la fecundidad sino otro fenómeno en una forma muy importante creo que has abierto nuevos caminos y yo también o sea que estoy viendo lo mismo que tú Jorge Martínez y yo en la parroquia de Tepetostock este fenómeno también está presente o sea que nos pone a cuestionar la relevancia de estas categorías que fueron también señaladas como algo fijas que no lo son son muy fluidas y entonces también repaso de estas maneras o sea que con el retrato de un pintor que no sé era Bustillos que hizo ese retrato de la mujer todo enjollada la mujer negra una obra de arte preciosa es brasileña la pintura es del siglo XVI la pintura me encantó no la conocía bueno también voy pasando las preguntas no sé si tú puedes verlas por chat pero mejor te las paso a ti tenemos nada más 10 minutos podemos pasar las 12 de la tarde pero no tampoco podemos extender demasiado yo me encontré para de Leo Reyes yo me encontré para un caso en particular la existencia de libros separados para indios y otros para españoles y otras caridades eso sucede en Bolaños o se llevaba un libro para todos se llevaba solamente un libro se llevaba solamente un libro y ahí se puede identificar y hay otros casos por ejemplo en la parroquia de San José de Tlaxcala que alguien preguntaba cuál era es la de la capital del estado de ahí de Tlaxcala en el centro de la de la ciudad y había libros para españoles para indígenas para ladinos y nosotros al momento de reconstruir familias nos detectamos que había indios caciques que tenían esposas también con la categoría de india cacique pero tenían unos hijos que estaban en el libro de indios y unos aparecían como indios otros como indio cacique inclusive españoles pero que aparecían ellos como sus papás ok bien si así es así que varía mucho de parroquia en parroquia pero muchas veces hay libros separados rápidamente de Cristian Bejarano tengo dos preguntas ¿qué papel desempeñaron los curas de Bolaños en la asignación de las calidades y qué les motivaba? pues a mí me encantaría saber he reflexionado durante muchas noches durante muchas noches cuál era su motivación pero sí lo que sí a lo largo de estos años he recibido sobre todo al principio por ahí en 2006 2007 2008 cuando presentaban los resultados sí los descalificaban sí señalaban que eran unos sacerdotes con muy poca preparación muy laxos y descuidados porque cómo era posible que registraran con esa arbitrariedad a los sacerdotes inclusive tuve que hacer una relación de su formación y en qué periodo estaban cuántos años duraban y me percaté que había unos que inclusive tenían el grado de doctor esto es como muy variable hay una parroquia en Guadalajara que es en la capital que muchos consideran que es la Guadalajara la ciudad blanca ahí en el sagrario de catedral donde también hice exploraciones y encontré familias plurietnicas hubo un sacerdote que después fue diputado en las cortes de Cádiz que él en 1793 escribió una carta al obispo diciendo que estaba teniendo problemas cuando ponían la calidad étnica de los papás y de los bautizados por ejemplo porque ya hay desfases en una misma acta entonces lo que él optó a partir de ese momento es ya no poner la calidad étnica de los papás solamente ponía la calidad étnica de los hijos y ahí nosotros podíamos después posteriormente reconstruir cuántos hijos tuvieron y nos dábamos cuenta de la diferencia pero hay algunas personas que sí se empezaron a percatar que empezaba a ser problemático porque no era lo común entonces yo sí creo que hay variaciones regionales por ejemplo para Tajimaroa que se encontraba en el obispado de Michoacán Gustavo Flores ha descubierto que los feligreses los padrinos o los padres manifestaban o declaraban cuál era la calidad étnica también hay algunos elementos que pueden establecer cuáles eran los aranceles si me cobran menos por bautizar a un indio pues soy un indio porque si me cobran más por bautizar a un español hay diferentes conjeturas sobre el particular yo creo que es todavía un universo de reflexión David me salió David pero este voy a seguir yo ¿esa? sí pues sí decían algo sobre el retrato de la mujer negra sí es de un acervo del Museo Paulista de la Universidad de San Pablo que yo tuve acceso a un libro cuando Brasil fue el país invitado de honor tuve la oportunidad de ver ese libro de pintura brasileña y pues en México en la Nueva España yo por más que busqué durante mucho tiempo no había visto un cuadro con esas características que yo lo utilicé como de contraste porque generalmente se tiene el estigma que cuando es una mujer de ascendencia africana o afrodescendiente con el tono de piel oscura pues generalmente es pobre humilde y nos damos cuenta de que hay contraste ¿no? entonces como esa polémica de que una mujer ¿cómo se le pone? o se le asigna la calidad étnica por su fenotipo por su ropa por su idioma por su clase social entonces es una pintura muy muy bella y muy interesante no sé si hay más si hay otra aquí que dice es de Irene Figueroa dice ¿cuál evento hace que no se registre más el dato étnico que usted llama calidad étnica y en qué periodo de tiempo sucede ¿por qué es que nombran calidad étnica? es un término que inicialmente fue el que se combinó inicialmente esta fue una investigación de tesis doctoral yo ya señalé que me dirigió la doctora Chantal Cramusel a quien yo le agradezco mucho su conocimiento y su sabiduría y que permitió que la investigación siguiera ese curso porque al principio hasta ella le causó sorpresa ¿no? la existencia de estas familias pero ya después de que se dio cuenta de que era consistente que no había error en la captura y de que era una constante nos dimos cuenta que era un elemento interesante para la reflexión entonces no es que para el caso de la parroquia específica de Bolaños en todo momento se les asignó la calidad étnica de 1740 que es el primer registro cuando se funda la ayuda de parroquia hasta 1822 que se deja de registrar la calidad étnica debido a la disposición de Agustín de Iturbide que se dejara de registrar calidades étnicas en los libros de bautizo matrimonios y defunciones que esta aplicación también fue muy variada a lo largo de todos los obispados y parroquias de la Nueva España y del México independiente sobre todo yo tengo una pregunta entiendo que la fecundidad si si pueda tener algún problema para su cálculo para tomarla como demográficamente correcta pero la mortalidad y viendo su gráfica yo creo que si sería una de las variables que podríamos analizar para ver cuál es la diferencia entre la mortalidad digamos de los indígenas clasificados así y los españoles o otras clasificaciones que usted ha abordado que no sé qué opina pues sí doctora Roxana es un tema muy interesante yo le planteo lo siguiente cuando nos acercamos a una epidemia o algunas epidemias con la mortalidad reconstruimos las familias nos encontramos un hecho que es como muy interesante si nosotros utilizamos solamente la variable de calidad étnica por separado podemos señalar como muchos han señalado que en la epidemia de Iruela de 1780 el grupo de mayor muerte fue el de indígenas porque seguramente estaban en condiciones más precarias de salud y de economía pero cuando los reconstruimos cuando identificamos al papá y a la mamá y tenemos el registro de bautizo y también el registro de defunción nos percatamos que en un lapso de una semana mueren tres hijos de la misma pareja uno que es español uno que es mestizo y otro que es indio no complejiza eso ese proceso o sea en el sentido de que esa mirada particular con el método de recusión de familias nos cuestiona mucho esas generalizaciones hechas por el método anónimo en el que lanzamos ciertas reflexiones sin tener en cuenta para el caso específico de Bolaños que el 50% de la población de las familias reconstruidas vienen de familias pluriétnicas entonces al tener esa familia en que un mismo papá y una misma mamá en esa epidemia de Iruela pierden a tres hijos que tienen calidades étnicas distintas nos complica el proceso y eso en un solo evento entonces y también otro elemento también que detectamos es que una misma persona puede ser bautizado como español casado como mestizo y muerto como mulato por decir una manera entonces sí es por eso que uno puede entender como David Braden en su investigación sobre sobre Guanajuato señala que eso de las calidades étnicas es un proceso errático y confuso del cual más vale alejarnos entonces sí sí entiendo eso y solo se me ocurre pensar que se podrían asignar de alguna manera como lo hace precisamente y en el caso de como lo hace lo hacía el doctor Mackey hacer algún tipo de reglas de decisión no tanto tomando en cuenta lo que porque hay un error que está imponiendo el cura digamos que arbitrariamente o por algunos criterios asigna pero bueno tomando en cuenta a lo mejor las calidades étnicas de los padres y asignándole así a todos los hijos la misma calidad étnica y entonces hacer como diferentes pruebas estamos sobre el tiempo son cuestiones que esperamos poder profundizar en otro momento con un un evento que tenga que ver con el método fuera del marco del taller que estamos planteando podríamos como luego pasar las direcciones para que discutan esto quizás rápidamente David si quieres contestar y doy lugar a una última pregunta para seguir porque si no si si doctora Roxana es maravilloso a mi me apasiona y a muchos esas reflexiones yo solamente para cerrar de una manera muy breve le puedo decir y que pasa cuando encontramos a dos cuatas o sea dos mellizas que son del mismo parto lleva su mamá y su papá a registrarlas el mismo día con diferentes padrinos y a una le ponen india y al otro le ponen mestiza son hermanas entonces ahí que declaró algo diferente el papá declaró algo diferente el padrino tiene algún interés en que a una le pongan india y otra mestiza en el momento que bautizó a su hija india traía menos dinero para pagar el bautizo o sea surgen muchas preguntas entonces lo que nos queda que es el fenotipo si hay variación fenotípica en dos cuatas o mellizas que no gemelas o sea es un universo y ahí están los documentos yo cerraría esta reflexión con una frase que me parece muy interesante del doctor Tomás Calvo que cuando dudaba mucho de estas familias pluriétnicas él me señaló que podemos estar de acuerdo o no con estas familias pero como historiadores no podemos negar la evidencia de más de 60 mil registros no te escuchamos David te escuchamos David yo creo que con eso vamos a tener que dar fin este gracias David gracias una perspectiva de tu investigación digo que es muy innovadora porque aplicaste el método no para estudiar fecundidad sino otros fenómenos que son muy importantes y precisamente en este taller vamos a abordar vamos a abordar algunos de esos otros fenómenos lo que estás haciendo es sumamente importante porque también muestra que se pueden tomar cosas ideadas para un objetivo y lograr cosas muy interesantes en otras entonces voy a tener que te agradezco mucho por tu intervención vamos a seguir con la siguiente exposición en esta ocasión es de Ociel Ulises Talavera Ibarra es doctor en Humanidades de Historia realmente por la Universidad Autónoma Metropolitana es profesor investigador asociado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo con sede en Uruapan Michoacán en México miembro de la historia de la red de historia demográfica y miembro del seminario permanente de la historia de las epidemias ha estudiado epidemias en México en varias parroquias y también ha estudiado la fecundidad le doy la bienvenida a Ociel por favor gracias buenas tardes yo agradezco a Daniel Robichol la invitación que hizo para presentar este tema que fue parte de mi tesis de doctorado en la Guamistapalapa hace ya algunos años y es lo que quiero compartir con ustedes este el día de hoy si se ve la presentación si si bueno aquí empecé un poco antes bueno uno de los elementos podrías hacer con pantalla completa a ver déjenme a ver es que aquí es donde hay una una simbolito de pantalla abajo normalmente eso gracias muy amable si de nada entonces parte de lo que quería dar cuenta es precisamente de que este trabajo se realizó en Uruapan Michoacán México que jurídicamente era un pueblo de indios era un asentamiento que en teoría únicamente debería de tener indígenas purépechas en este caso pero paulatinamente se dio un proceso de mestizaje con la llegada de la llamada gente de razón y bueno lo que ya hemos estado señalando los los otros presentadores pues son los problemas que se han establecido para la reconstitución de familias en particular en el caso de los indígenas en la falta de apellidos la alta incidencia de homonimia en particular en los indios la transmisión variable de apellidos y esto tanto en la gente de razón como en los indígenas el cambio de nombre y la calidad en diversos eventos que fue algo que acaba de tratar precisamente David Carvajal de que el mismo individuo pueda aparecer con diversas calidades ya sea en el batizo en el matrimonio o en la defunción la mala calidad de las fuentes en los registros parroquiales que esto pues ya lo hemos visto lagunas de información falta de contenido ausencias de algunos registros por otra parte la falta de definición de las localidades entre los ámbitos urbanos y rurales y ya también se habló las altas tasas de ilegitimidad y concubinato la fuerte movilidad poblacional hablando precisamente de bolaños que acabamos de ver como un centro minero el continuo flujo de personas y también los cambios en la administración eclesiástica de una parroquia que llegaba a controlar algunos otros centros de población pequeños podían cambiarse con el paso del tiempo y bueno pese a todos estos inconvenientes pues hay algunos elementos que ya se estuvieron tratando con Sergio Dilon que hasta donde yo sé no hay otra manera de conocer la edad precisa en el matrimonio no la edad declarada sino sabiendo la fecha de bautizo con una pequeña diferencia sería la fecha de nacimiento a cuando se casa el individuo el intervalo protogenésico el intervalo intergenésico la fecundidad no solamente por edad sino también por los años de matrimonio la cantidad de hijos los matrimonios con relaciones pronunciables supremaritales y también la infertilidad en las familias estos son algunos elementos que tienen directamente que ver con el desarrollo y evolución de la sociedad de las familias y creo que no hay otra manera sobre todo para siglo antes del siglo XX de conocer elementos sustantivos para conocer la evolución bueno Uruapan se ubica en el centro occidente de México ahí tenemos el mapa desafortunadamente se me desplazó el círculo rojo pero bueno no sé si se ve el cursor pero aquí está Uruapan Jicalán y Jucutacato este es lo que propiamente estuve estudiando hablando algunas características geográficas y climáticas se ubica a los 1610 metros sobre el nivel del mar el clima es cálido semicálido lluvias abundantes en verano 1629 es el promedio de precipitación pluvial y una temperatura promedio de 19.6 en la actualidad Uruapan es conocida como la capital mundial del aguacate es el monocultivo de exportación que ha generado una profunda riqueza también una deforestación y es parte precisamente del clima que permite que este árbol flutar pues rinda una buena cantidad de rendimientos económicos algunas características de Uruapan tenemos como ya lo había mencionado que es un pueblo de indios de origen prehispánico tenemos la presencia temprana de gente de razón el concepto de gente de razón son los no indígenas propiamente hablando tenemos al grupo de los indios y se abarca gente de razón todos aquellos que eran no indígenas estamos hablando pues de españoles negros mulatos coyotes etcétera en la actualidad esta es la segunda más la segunda ciudad más poblada del estado de Michoacán y parte de esto tuvo su origen precisamente en el siglo dieciocho cuando aunque era un pueblo de indios la mayoría de la población fue gente de razón esto es parte de lo que me llevó pues a estudiar aparte yo soy pues surhuapense desde que era muy pequeño vivo en esta ciudad y por eso es que tuvo este interés por estudiar precisamente mi ciudad y bueno en la cabecera de Uruapan de la parroquia tenía varios pueblos sujetos que eran Jicalán Jucutacato San Lorenzo y Tazirán y hace rato mencionaba que uno de los problemas que se tenía eran los cambios en la administración eclesiástica San Lorenzo en ocasiones estaba bajo Uruapan y en otras ocasiones en otros momentos estaba bajo Capacuaro San Gregorio Tazirán terminó por estar bajo una bajo la tutela de la parroquia de Apatzingán pero son parte de los cambios eclesiásticos bueno para este trabajo capturé entre los años mil seiscientos setenta y ocho y mil setecientos ochenta y siete aquí los libros están divididos entre indígenas y gente de razón como ya hace rato expliqué vamos a tener algunos vacíos ahorita voy a hablar sobre eso pero las defunciones las encontramos entre desde mil setecientos quince tenemos lagunas para los indígenas entre mil setecientos veinte mil setecientos veintisiete mil setecientos setenta y seis y mil setecientos ochenta y uno de los problemas es el subregistro de párvulos a partir de mil setecientos setenta y tres comienza ya a aparecer por completo este grupo de edad anteriormente aparecieron dos o tres registros de párvulos pero a partir de ahí lo único que vamos a tener pues son los de los adultos que este es un concepto un poco complicado porque propiamente párvulos corresponde de lo que yo he identificado para Michoacán es hasta los siete años de edad y a partir de ahí se consideran como adultos aunque en realidad estaremos hablando pues de niños en la actualidad de adolescentes pero es parte de lo que tendríamos que aclarar en términos de los registros bueno los matrimonios aparecen desde mil seiscientos setenta y tres tenemos algunas lagunas entre los indígenas entre mil setecientos dieciséis mil setecientos veinticinco y también en los matrimonios de razón uno de los problemas más fuertes que tuve para cerrar familias fue que las actas eran muy breves entre mil setecientos cuarenta y siete mil setecientos setenta y tres y aquí esto si genera problemas para poder identificar familias y poder cerrarlas los bautizos los tenemos desde mil seiscientos setenta y ocho aparte se capturaron varios padrones eclesiásticos esta es una de las actas que le señalaba que eran muy sucintas y lo único que vamos a tener es el nombre de los contrayentes y los padrinos y los testigos no aparecen los nombres de los papás y esto si genera problemas a la hora de tener que identificar las familias y cerrar los registros correspondientes algunos datos de población los podemos ver en este cuadro que no sé si se alcanza a ver porque yo aquí tengo una franja donde me aparecen las personas que estamos participando y no me aparece el dato pero no sé si ustedes lo puedan ver pero bueno lo que vamos a tener es lo que ya se había hablado de la brutal caída demográfica a partir de la llegada de los españoles por epidemias sobre explotación y cómo esta se va a detener hasta mediados del siglo XVIII y a partir de entonces vamos a tener un crecimiento poblacional un lento crecimiento poblacional pero finalmente crecimiento bueno algunos de los problemas que llegamos a tener de manera práctica pues es la falta de apellidos entre los indígenas pero resulta ser que las familias normalmente los contrayentes tenían dos nombres y esa combinación nos permite identificar una familia propiamente dicho algunos de los matrimonios de razón también llegaron a presentar esta misma falencia o carencia más bien de apellidos pero bueno ya había mencionado que por lo regular la combinación de los dos nombres de los novios permite identificar los matrimonios y lo que hice en particular es que si se me llegaban a presentar dos matrimonios que tenían el mismo nombre tenían los mismos nombres los eliminé en este caso pues del cálculo una de las cuestiones que tengo que señalar es que el trabajo de captura lo llevé a cabo en el año 2001 sobre todo y no existía pues una herramienta que resulta sumamente útil que es Family Search en aquella época pues no existía me tocó ir directamente a la parroquia hacer la captura y esto pues tiene pues algunos problemas en términos de los horarios de que había que llevar pues todas las cosas para poder hacer la captura el otro elemento también tiene que ver con que en ese periodo no manejaba muy bien la computadora sobre todo los paquetes de hojas de cálculo en la actualidad ya lo hago un poco mejor pero bueno la captura la hice en D-Base 4 que se supone que era el programa mejor en aquella época y posteriormente tuve que vaciar la información en una hoja de Excel y pues en la actualidad creo que ya es más sencillo utilizar directamente Excel para hacer la captura de los datos y posteriormente hacer el cruce de la información bueno acerca de la pérdida de los apellidos indígenas y de que se quedaran únicamente con el nombre aquí vemos precisamente cómo se fue dando este proceso es una pérdida paulatina pues de los apellidos pero fueron de los problemas pues que luego nos dificultan el cierre de los de mayor cantidad de familias ¿no? estaba señalando que sobre todo es un poblado de origen purépecha jicalán 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 era un pueblo de hablante de náhuatl pero de ahí en adelante estamos hablando de indígenas purépechas o tarascos y a veces se tenía un poco la dificultad del cambio del nombre de cómo se pronuncia a cómo lo escribían pues este los frailes o el cura encargado por ejemplo tenemos el caso de Tzitziki puede aparecer con estas diferentes escrituras Witzakwa también podría tener estas diferencias pero lo mismo se daba el caso en algunos apellidos españoles que era Wittron aparece como Wittron con G o Wittron bueno de los hombres encontramos que el 65% tenía apellidos y de las mujeres el 46% de manera global una característica curiosa de las indígenas que llegaban a tener apellido es que más bien identificaba la función familiar y social que tenía la mujer porque aparece de manera constante como apellido en el 64% de los casos curinda que significa pan o tortilla o tamal y sipatua que significa comida entonces no era tanto que se heredara el apellido sino que para el caso en particular la ciudadera mujer implicaba pues ese papel fundamental que tenía en la familia de preparar los alimentos y estos son los datos que vamos a tener propiamente de la cantidad de familias que pude identificar en el cuadro lo que aparece es el total para indígenas y para los de razón cerrado es cuando se podía cerrar la ficha y la mayor parte me quedó abierto externos es cuando no tengo identificado que se haya celebrado el matrimonio en la parroquia sino posiblemente se tratara de migrantes o el caso que ya hablé de cuando en un periodo de varios años pues era muy sucinta en las actas bueno de matrimonios o errados en total que pude tener fue de 43% los indígenas fue un poco menor y los de razón un poquito más y en términos de lo que es la ilegitimidad pues tenemos tenemos una noción acerca de lo que se daba con la cantidad de hijos de madres solteras y los expósitos que era 9.8 estamos hablando que cuando menos uno de cada 10 hijos en promedio era producto pues de una relación ilegítima o estaba involucrado la ilegitimidad en sus diversos aspectos bueno lo que hice que a lo mejor no fuera una idea no muy afortunada una vez que hice la captura en D-Base intenté emular este el prototipo que pone Luis Sanricos en su libro de las actas de poner los nombres de los contrayentes este los padres posteriormente poner lo que eran los nacimientos de los hijos también apliqué la recomendación de poner entre corchetes o entre paréntesis dependiendo de la fiabilidad del individuo posteriormente vamos a ver que también utilicé el color rojo en ciertos casos pero este más o menos es el tipo de fichas que utilicé que a lo mejor lo más conveniente hubiera sido en Excel ir poniendo los campos de manera consecutiva aunque fuera un poco más complejo pero para facilitar el cierre de las familias este es otro ejemplo el anterior y este son de familias de indígenas bueno vamos a tener ya vimos el dato de nacimiento cuando se llegan a casar este otro es este de razón en relación con lo que mencionó David Carvajal de las familias pluriétnicas aquí tenemos en rojo precisamente una parte que también pude identificar de cómo un mismo individuo podía ser bautizado y podía casarse con una diferente calidad y ahí lo que aparece este adelante del nombre que no sé si se alcance a ver es el registro de que si era mestizo mulato o si era indígena y mestizo cuando este tuvo en particular es decir se podía bautizar como mestizo y posteriormente casarse como mulato por poner un ejemplo y bueno esta es otra ficha lo de rojo significa que no apareció directamente el dato de casamiento sino por otra manera se puede identificar que se casó y algunos de los elementos que podemos identificar es la edad al primer matrimonio y ya propiamente como lo había dicho hace un rato no es por la edad declarada que ahí por lo regular se tienen problemas de que se aproxima por lo regular la edad al número 5 o al número 0 sobre todo y aquí lo que nos permite es identificar con precisión la edad que vamos a tener en el matrimonio algunas de las adaptaciones que si hice respecto al método de Luis Henry es el rango de menores de 15 años sobre todo entre las indígenas se daba el caso de una buena cantidad de mujeres es decir estamos hablando casi 10% que se casaban con menos de 15 años parecería ser que la lógica de las indígenas era que en cuanto eran fértiles procedieran a casarse e intentar procrear hijos y en el caso de las mujeres de razón es un poco mayor el dato por lo regular los hombres se casaban a mayor edad y en particular los de razón y esto fue únicamente con la familia cerrada y aquí vamos a tener el dato acerca de matrimonios protogenesicos e intergenesicos y en este caso lo que vamos a tener es que los indios tenían un lapso más largo esto que presento está en meses y aquí vamos a tener una ventaja de la gente de razón que era menor la cantidad de lapso de tiempo en la procreación parte del problema que quizás vamos a tener es el subregistro de defunciones de párvulos por eso puede ser tan prolongado lo que yo sospecho y ya señalé que el registro de las defunciones de párvulos es tardío es que muchos de los niños morían a muy temprana edad quizás a los pocos días o incluso pudieron haber nacido muertos y no eran registrados y por eso es que vamos a tener estos lapsos tan largos en términos de nacimientos del periodo protogenesico intergenesico y uno de los elementos que podemos ver es precisamente la fecundidad de acuerdo a rangos de edad y ya señalé pues que se tuvo que agregar el rango de 12 a 14 años sobre todo en particular entre las indígenas y tenemos los otros rangos de 15 a 19 de 20 a 24 y 25 años o más y vamos a tener pues un descenso bastante pronunciado ya llegando casi a la infertilidad completa a los 45 años pero ya incluso para los 40 años ya es muy notorio la pérdida de la fecundidad por parte pues sobre todo de la mujer y vamos a tener diferencias entre los indígenas y los de razón y ya mencioné que sobre todo es el caso entre las indígenas de los matrimonios jóvenes que empiezan a procrear y uno de los elementos que a mí me llamó la atención fue en el rango de 25 años y más como tienen una alta fecundidad y caen picada de una manera muy notable porque parecería ser que era la premura ya que tenían una edad avanzada por seguir por procrear hijos como que ahí la lógica es tenemos que tener la mayor cantidad de hijos porque ya es muy corto el lapso que habría para la mujer de seguir teniendo hijos y bueno en el caso de los de razón aquí ya no aparece porque eran muy pocos datos los que teníamos de mujeres que procreaban a menos de los 15 años y lo que vamos a tener aquí sobre todo en el rango de 25 o más cómo se mantiene una alta fertilidad hasta los 34 años y después ya cae de manera franca en picada el de 15 a 19 pues es un descenso mucho más paulatino pero aquí podemos ver cómo se tienen diferencias entre mujeres que empiezan a procrear muy temprano y el comportamiento es diferente cuando se casan con 25 años o más también vamos a tener diferencias en la fecundidad por años de matrimonio como que la tendencia es que a a mayor temprana la cantidad del matrimonio es mayor la cantidad de fecundidad y paulatinamente este pues va disminuyendo ya cuando estamos hablando de los matrimonios de más de 30 años pues es este prácticamente cero ¿no? y vamos a tener diferencias de nueva cuenta en términos de la calidad como las de razón tienen ventaja en 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 matrimonios jóvenes de que de su celebración del matrimonio sobre todo de cero a nueve años y son más ventajosos en relación con las indígenas también podemos identificar la cantidad de hijos por edad de la madre y aquí es vamos a tener que las indígenas precisamente que se casaban más jóvenes tienen una ligera ventaja respecto a las de razón con 3.74 años pero caso contrario es a los 20 o 24 años como es mayor la ventaja para las de razón en relación con las indígenas y de hecho pues sabemos que en la actualidad ya es una recomendación evitar los embarazos en mujeres jóvenes porque existe un alto riesgo tanto para el niño como para la madre y esto lo vemos reflejado ¿no? como en esta edad es mayor la ventaja para para las de razón y a partir de 25 años o más este va a haber una ventaja todavía para las de razón y uno de los elementos que también nosotros podemos identificar son las relaciones premaritales o prenupciales que ya también estuvo hablando Sergio Dilon y pues vamos a tener pues un dato importante ¿no? casi un 10% aproximando aproximando datos o cifras uno de cada 10 matrimonios este tuvieron relaciones premaritales o prenupciales aquí vamos a tener algunas diferencias entre cuando tenía las fichas cerradas o las fichas abiertas son pues menos de un de una bueno son algunas décimas en algunos casos ¿no? y cómo es más frecuente la relación premarital entre la gente de razón por lo regular se establece que los poblados indígenas tenían mayor control sobre sus integrantes y vigilancia y por lo tanto como quiera la norma de que después del matrimonio empezaran a tener relaciones también el otro elemento que podemos identificar son de las son el número de hijos y en este caso lo que serían las familias que no procrearon hijos o que sus hijos no sobrevivieron que es una un dato pues este bastante fuerte por así decirlo ¿no? la mayoría de las familias tenían dos hijos que sobrevivieron a lo largo del tiempo vamos a tener una fuerte cantidad de familias con un hijo y ya a partir del tercer hijo empiezan a disminuir ¿no? llegamos a tener casos excepcionales de familias que tuvieron catorce hijos ¿no? pero son son muy pocos la mayoría estamos hablando de familias que tuvieron dos hijos y bueno uno de los elementos que también ya posteriormente se vinieron saliendo fue el predominio de la familia nuclear de acuerdo a la tipología que hace el ASNED desde la época colonial la idea de que son familias grandes con varios parientes viviendo al interior pues se ha venido desechando ¿no? el modelo familiar predominante es la familia nuclear y bueno pues eso sería todo por mi parte no sé cómo ande de tiempo pero espero que haya quedado explicado esto gracias muchas gracias a ti Ociel este no sé si podrías dejar de compartir la pantalla ¿no? quiero felicitarte me hiciste recordar de los viejos tiempos de D-Base ¿no? los jóvenes no saben de eso pero es un antecesor de Excel y yo también tuve la misma necesidad de pasar de un sistema a otro no sé si podrías dejar de compartir la pantalla a ver perdón sí creo que ahora sí y también bueno pues este una una análisis como muy amplio muy completo a pesar de de los problemas que señalas también hiciste un muy buen repaso de eso de los problemas señalados en América Latina para el para el método pero también mostraste lo que se puede lograr cosa imposible con otros enfoques con el enfoque agregativo o inglés como lo llamó David Carvajal bueno este había una pregunta yo también quisiera mencionar que viendo tus tasas de fecundidad por grupos de edad o por más bien por años de matrimonio a ver si hablamos después porque tengo algunas cifras también a comparar o sea que la población indígena que que no hay mucho sobre eso me convico contigo después pero había una pregunta que capté que si era estos apellidos que mencionaste algunos pocos apellidos existen todavía sí sí todavía existe por ejemplo este pitacua hay un apellido que es huacús que algunos discuten si es indígena o si es español pero existe huacús tungüí también de los que ahorita huitzacua también existen todavía apellidos de origen urepeche o tarasco la misma persona preguntó si todavía si existe la lengua todavía en uruapan y yo me atreví a decir que no o hay muy poco no quizás en los alrededores no sé que 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 podrías tú comentar sobre eso se perdió el habla algunos están retomando tomar cursos de purépeche porque sigue existiendo una reicambre indígena aquí en uruapan existen barrios tradicionales que siguen celebrando la fiesta patronal con su recorrido pero la lengua de manera práctica se perdió en los alrededores estamos cerca de lo que se denomina la sierra tarasca o purépeche pueblos indígenas que siguen manteniendo su identidad y ahí sigue hablándose la lengua todavía uno de los casos curiosos es jicalán que les había dicho hace un rato que ellos son hablantes de náhuatl ellos ya perdieron también la lengua náhuatl por completo y ahorita están intentando retomar pero lo curioso es que el purépeche es lo que están intentando retomar o sea que otra la la complejidad de las etnicidades que no es derecho o tan simple como uno lo puede pensar alguna otra pregunta o comentario a ver déjeme ver aquí Mateo Ricalde ¿cómo se manejaría el caso de una familia reconstruida con 10 hijos biológicos y dos hijos expósitos adoptados? Pues yo pienso que en este caso tendríamos que irnos únicamente por los hijos biológicos para efectos de lo que tiene que ver con fecundidad protogenésico intergenésico únicamente tendría que tenerse los hijos biológicos lo de los expósitos adoptados yo pienso que en términos de la tipología de tipo de familias ahí sí se tendrían que manejar entonces bajo otro concepto de intentar ubicar estos hijos e intentar adoptar algún tipo de familia pero para efectos de la reconstitución de familia yo pienso que no se tienen que tomar en cuenta porque estamos hablando únicamente de los matrimonios de los hijos que tiene la mujer que ella directamente propia gracias este eso hace pensar en algo muy importante como el término familia es tan ambivalente a veces se confunde con lo que sería el grupo doméstico que sería el grupo residencial en reconstrucción de familias nosotros realmente lo que trabajamos son parejas o sea que la pareja porque está enfocando hacia la fecundidad en su manera original ahora al reconstruir en varias generaciones familias estamos haciendo genealogías y podemos hablar de parentesco pero cuando estamos hablando de familias en el sitio de eso implica censos y realmente ese es el origen de la diferencia entre el método inglés y el francés los ingleses tenían censos pero no tenían tanta parroquia tanto registro parroquial por la reforma protestante por la forma en que se relacionó el estado francés con la iglesia como mencionó ayer pero yo tendría una pregunta que tú muy al final mencionaste muy brevemente la predominancia de la familia nuclear entonces esto esta información viene de los censos que tú mencionaste nos puedes hablar un poco más de esos censos porque yo en mi caso no yo no tuve acceso nunca a la parroquia tuve que ir a los registros de los mormones pero no estaban en línea estaban depositados en microfilm o en el estado de Tlaxcala o acá en la capital pero nunca encontré pude encontrar padrones ¿tú nos puedes hablar de ese material brevemente? Sí algunos están localizados en el archivo Casa Morelos en Morelia que ellos lo que hicieron es quedarse con buena parte de lo que antes era el enorme obispado de Michoacán y bueno están ubicados una parte ahí otro lo ubiqué en Tlaxazalca y ya cuando subieron el material a Family Search ya lo empecé a consultar directamente en ellos porque una parte del archivo Casa Morelos no todo lo tienen ellos ya dispuesto en línea y fueron de las cuestiones que me empezaron a llamar la atención de que normalmente yo llegaba con la idea esta de que era una familia extensa de que era una familia amplia pero paulatinamente lo que fue encontrando pues que era más bien este un tamaño reducido parte de las cuestiones que precisamente señaló Chantal Cramusel este es de que esto normalmente lo que registran para efectos de la Semana Santa son las gentes que se que comulgan pues que hacen la confesión y la comunión y en ese aspecto que quizás no se registraran todas las personas pero teóricamente todo mundo debería de estar ya con la confesión sobre todo para entrar pues a lo que sería la Semana Santa pero este es parte pues de lo que podríamos tener en términos del subregistro son sobre todo lo que consulté padrones eclesiásticos y padrones civiles pues si ahí si no tuve acceso aunque estos tendrían el problema de que se supone que eran para efectos militares y habría un subregistro de lo que serían los varones y el otro esquema con el cual yo llegué y sabiendo que México y en particular Urbapan estaba inmerso en un proceso de mestizaje es que pensé que iba a encontrar una cantidad tremenda de mestizos de que iba a encontrar el matrimonio entre indios y españoles y que iba a encontrar la descendencia de mestizos pero pues resulta ser que esto sobre todo en lo que es la gente de razón no se demostró lo que encontraba era gente que se identificaba con diversos con diversas calidades como lo encontró David Carvajal y también hay una cuestión que me faltó aclarar en lo que es la gente de razón los no indígenas una buena cantidad de ellos no registran una calidad ni como mulato ni como coyote sino simple sencillamente queda en blanco están ubicados en el libro pero no se pueden ubicar propiamente en una parte determinada y esto es lo que nos da cuenta precisamente de esa calidad tan variable que se llegó a manejar en términos de lo que es este proceso de mestizaje si se establece pues mestizaje porque normalmente uno entendería el cruce entre indígenas y españoles pero en realidad estamos hablando de que era muy difícil ya para siglo XVIII identificar para las personas cuál era su calidad así como se aparece en el cuadro de castas en los hechos es complicado bien hay una una pregunta comentario de Néstor Vélez catalán en el caso de las personas registradas como mestizos puede pensarse para la temporalidad estudiada en un mestizaje directo tanto entre indios como españoles puros no es lo que acabo de mencionar precisamente de que es muy complicado encontrar así mestizos mestizos indígenas los indígenas si los podemos tener bien identificados pero paulatinamente empiezan a llegar a Uruapan si españoles pocos españoles pero empiezan a llegar mestizos mulatos y gente de una calidad este francamente indefinida de algunos este testimonios que encuentro para desde el siglo XVI desde las primeras desde los inicios de la época de la conquista es como empiezan a llegar españoles negros se casan con los indígenas o a veces nada más se juntan tienen hijos pero a partir de ahí ya se empieza a perder lo que sería este esa descendencia como lo tenemos en el cuadro de castas yo pienso que sería ya lo que es Uruapan incluso he estudiado Valladolid y Pascuero este proceso de mestizos y de que provengan de indios y de españoles es muy complicado y por ejemplo hace rato también se citó el caso de los caciques de los indios caciques o principales como podían tener hijos indígenas hijos mestizos e hijos españoles habiéndose casado con una española porque ahí yo pienso que tenía que ver el prestigio del indígena como noble el hecho de que su esposa fuera española y que como que podía pesar más dependiendo pues ahí del prestigio que tuviera el que se le llegara a notar como español o como mestizo y estos son de los elementos que se pueden encontrar propiamente pues tan variables en términos de la asignación de calidad pues muy bien hay una una creo que una una pregunta tenemos unos cinco minutos más yo creo o si esto es de Sandra Olivero no encontraste patrones civiles administrativos no todos tenían finalidad militar algunos tenían fines fiscales y otros registraban toda la población con el interés de fundar nuevas ciudades como el de Buenos Aires de 1744 ello permite reconstrucción de hogares diferente a familias si no encontré ningún este padrón civil lo que encontré fue ya posteriormente lo que corresponde a la información del censo de Villaquijedo de 1790 pero ya es este la información en resumen el dato original lo que serían pues los archivos originales no los encontré y bueno efectivamente como señala son hogares propiamente lo que se llega a registrar normalmente encabeza el jefe de familia que es un hombre pero también uno de los elementos que encontramos es una fuerte cantidad de madres solteras o también de viudas que eso es parte de lo que encontramos como significativo en América Latina no una fuerte cantidad de hogares que son encabezadas por mujeres ya sea como madres solteras o también como viuda si de hecho yo creo que escasean los censos civiles los patrones civiles para la población indígena creo que hay para los no indígenas y aquello de los padrones eclesiásticos aquellos que hablan de la confesión son lo que hablaba mencionaba Jacques en el caso de Francia o de Francia o bueno más bien de Italia y de Malta o sea que año por año registraban eso entonces esto te permite mirar la cuestión de parejas de fecundidad quizás porque encuentras a los individuos ahí pero lo de los hogares es otra cosa realmente creo que son difíciles de encontrar para la población indígena en México hasta lo que yo sepa es parte de los problemas de que me llegué a encontrar padrones que sí contenían la parte desarrollada para la gente de razón y en los indígenas eran listados de matrimonios pero nada más la pareja no venían los hijos venían por separados viudos viudas posteriormente muchachos de doctrina muchachas de doctrina y ahí pues estaba completamente perdida lo que correspondería a los hogares o las familias eso es en particular de los problemas que tenemos para el estudio de los indígenas con estos listados sí así es que la verdad es que yo pienso que el registro parroquial es como la mejor forma de estudiar o de abordar o de encontrar información sobre la población indígena en la colonia es lo más que tenemos prácticamente sobre todo sobre aquellos que no son caciques sí uno de los problemas bueno una de las cuestiones que a mí siempre me ha preocupado y es en contraste con otras personas que hacen historia que a mí me parece muy respetable los diferentes ámbitos pero a veces las historias de las familias se van sobre los notables ya sea españoles o indígenas y son los grupos de élite pero entonces para tener que conocer cómo era la mayoría de la población cómo se desarrollaba la sociedad tenemos que entrar a este estudio de la demografía histórica ya sea en términos agregativos o reconstitución pero para poder conocer cómo se comportaba la mayoría de la sociedad el enfoque sí es más por la cuestión demográfica sí ese es un punto muy importante porque hay una serie de obras sobre la historia de la familia de América Latina y suelen hablar de familias de clases pudientes familias que pudieron dejar registros por actos notariales que generalmente no es el caso de las clases populares incluso los indígenas entonces esa es otra razón para mirar nuevamente este método como una de las únicas fuentes para conocimiento de estos grupos bueno vamos a tener que cerrar no sé si hubiera algún otro comentario final de tu parte o si él pues no nada más agradecerte la oportunidad de presentar este trabajo que ya lo hice hace un buen tiempo y pues seguir trabajando yo espero que se interesen por este método que yo pienso que es fundamental para conocer el desarrollo y evolución de la sociedad y de la familia no creo que exista otra manera con todos sus limitantes y ahora tenemos la ventaja pues de los programas de computación de la hoja de cálculo de Excel de FamilySearch y que eso nos facilita el trabajo sí sí así es así es o sea que realmente tú y yo comenzamos en lo que podría ser la edad de piedra como estaba mostrando ayer ya con las fichas familiares en papel y también Sergio ¿no? en su estudio en Brasil ahora las cosas son se facilitan de alguna manera pero todavía es un trabajo muy muy arduo ¿no? capturar toda la información es algo tardado pero rinde sus frutos bueno yo yo terminaría agradeciéndote mucho a a ti a ociel y a los a Sergio y a David por sus presentaciones esperamos tener muy pronto quizás mañana no probablemente mañana la grabación en nuestro canal de YouTube la sesión del martes está allá lo pueden consultar y también les les menciono que pueden invitar a otras personas a escuchar las presentaciones que vamos a tener estoy viendo en pantalla a Dario y a Ana Silvia Volpi Scott que van a van a presentar van a hablar también de un programa específico que ellos desarrollaron para la reconstrucción de familias y van a hablar también de su investigación en una ciudad habían preguntado la vez pasada de investigaciones en ciudades ellos ellos sí tienen una investigación en este Porto Alegre y también va a hablar el día martes Carlos Barcelar que tiene dos experiencias de reconstrucción en el estado de Sao Paulo y va a hablar de esas dos investigaciones espero también que nuestros colegas brasileños van a utilizar el portuñol o van a hablar despacito en portugués estaríamos tratando de traducir palabras que no pero también es una oportunidad de los hispanoparlantes de aprender portugués no aprovechenlo bien por favor bueno con eso yo les agradezco a todos su asistencia y espero que nos veamos el día martes y también el jueves y también en el futuro muchas gracias que tengan buena tarde buenas noches donde estén muchas gracias por el apoyo de Jorge y por la a la Iberoamericana por la sala de Zoom hasta pronto